Se vivieron momentos de tensión en Nueva York, donde el precandidato Donald Trump anunció su compromiso a permanecer dentro del partido republicano. Mientras tanto, se intensifica la guerra de palabras entre Trump y su principal rival, Jeb Bush. Isolde Peguero nos acompaña desde Nueva York. Isolde, adelante. Isolde, adelante. La quinta avenida casi se convierte en un ring de boxeo. Un manifestante por poco se entra a golpes con un miembro de la seguridad del edificio Trump Tower, mientras vestidos de Ku Klux Klan, opositores de la candidatura de Donald Trump, se enfrentaron en una guerra de palabras contra un simpatizante del magnate. No vengas aquí a usurpar, organiza tu evento, yo apoyo a Donald Trump. El espectáculo ocurrió momentos después de que Trump anunciara, tras un encuentro con el presidente del partido republicano, que había firmado un pacto comprometiéndose a no postularse de manera independiente, si no era el nominado de su partido para la presidencia de los Estados Unidos. La firmé porque tengo confianza en mi candidatura y seguimos a la delantera, dijo Trump. Trump dio su brazo a torcer a pesar de que repetidas veces había amenazado con correr independiente, si no era el escogido para las primarias. El señor Trump siempre está buscando que las personas hablen de él, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Su retórica anti-inmigrante, incluyendo sus críticas a Jeb Bush por hablar y responder preguntas en español en sus actividades de campaña, han indignado a la comunidad. A él que aprenda español. Bush respondió a las críticas de Trump diciendo que era ridículo y digno de risa, que le pidiera ser un ejemplo, hablando español en los Estados Unidos. Este analista opina que Trump está fuera de la realidad. Es un paso atrás en términos del progreso que se ha hecho incorporando a todo un montón de personas, a todo un montón de lenguajes, en la forma en que nos comunicamos en el país. En el día en que el titular debió ser Trump, la gran interrogante es si el magnate mantendrá su palabra y apoyará al que salga nominado. Trump sigue acaparando las portadas de importantes publicaciones como la revista El Economista, que en su edición de septiembre tendrá un helicóptero sobrevolando la Casa Blanca con el pelo de Trump diciendo Washington, tenemos un problema. Y es que muchos opinan que la candidatura del millonario magnate se ha convertido en un problema y un dolor de cabeza, no solamente para los republicanos, sino para el país. Con el cargo en el billar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.